Hola chicas y bienvenidos una vez más a este su canal, en esta ocasión vengo a enseñarles estas plaquitas de Bondo Monster y esta es la Blogger Collab, el set número 4, 5 y bueno todos vienen con este backing azul y con el nombre de la compañía, vienen con el plástico azul protector ¿Qué es básicamenteматizarlo en estos marchaños? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como pudieron ver estas imágenes estampan super bien, no tuve problema con ningún plato. Espero les haya gustado, no olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal, compartir, comentar y nos vemos hasta la próxima. Bye.